A Havox pasemos a selección y bloqueo de campeones, partida número 1, Lion en contra de Just Toys Havox. Havox a la izquierda, la gente de Lion a la derecha, Sky Shock, primer bloqueo para Vladimir, el segundo se va para Víctor de las manos de Lion. Y digo, es un tema realmente largo esto, de qué es lo que le falta, como muchas cosas a Sky Shock, pero es un tema realmente largo el hablar de qué le falta específicamente a Havox. Entonces quizás no es una cosa específica, no es un conjunto de virtudes o un conjunto de cosas por hacer para que pueda dar ese salto de calidad, pero me parece que la técnica, el enfoque que tiene que tomar Havox es aferrarse a una forma de juego. Y esto lo dije antes, no es una composición en particular, sino a, no sé, ¿tenemos un gran jungla? Ok, juguemos en torno a eso, busquemos varias composiciones que le saquen provecho a la versatilidad y al poderío por los demás junglas que tiene nuestro jungla en la grieta del invocador, e intentemos abusarnos de eso. Mecánicamente quizás Lion se muestra a nivel nombres por lo menos como un equipo más fuerte que Havox, pero no hace falta ganar con mecánicas hoy en día en League of Legends, se puede ganar de muchas formas diferentes, la estrategia tomó un valor mucho más poderoso de lo que tenía antes, y creo que Havox es un equipo que puede comprender eso y puede sacarle provecho. Vamos a ver entonces cómo se va desarrollando esta fase de selección y bloqueo de campeones. Primero se fue Baneo, Vladimir, Irelia y Nidalí del lado de Justoys Havox, lo cual a mí me parece muy inteligente. Aquí ha pasado algo que, bueno, el problema es que nos tardamos semanas, pero se vino seleccionando Kindred de primera selección, de primera selección. Nadie ganó en las dos semanas que hubo de Copa Latinoamérica a partir de que hacen el NERF a Kindred, donde se venía seleccionando primero, ha caído absolutamente el dato concreto en las ligas internacionales, ocho veces se jugó Kindred durante esta semana anterior, eso intuye Corea, Europa, Norteamérica. 45 veces se jugó Rek'Sai, para hacer la comparación de qué es la prioridad en este momento. Esa selección va para el equipo de Lion Gaming y aparece un Gragas del lado de Justoys Havox, aparece el Cilean, que es el clásico de DC Star, es lo que le gusta jugar, este personaje del carril central que tampoco ha sido prioridad, no ha sido la selección número uno de nadie, en realidad Cilean en el carril central, pero Justoys Havox sigue dependiendo de esta selección, aparece un Shen que le gusta también a Porky, entonces están seleccionando pues entre la comodidad y entre el meta, porque Shen está muy metido en el meta, no tanto así, Cilean del otro lado responden con un Brom, que es una de las selecciones más populares en el carril de soporte, y la más popular en la jungla que es Rek'Sai. Yo creo que la gente de Havox va a apuntar a un proteger al carry, por lo que vienen mostrando ahora un Cilean en el carril central, lo más probable porque es DC Star, un Gragas ya sea en top o en la jungla, probablemente en la jungla ya que hay un Shen que puede ir soporte, pero no se está jugando tanto como antes, así que ese Shen probablemente vaya top, me da a entender de que van a piquear un hipertirador, tienen que elegir o mandar a ese Cilean de soporte, dárselo a Minibestia, que no sé si es su fuerte realmente el Cilean soporte, sobre todo cuando está DC Star, que lo usa muchísimo, y elegir otro carril central o elegir un hipertirador, algo realmente fuerte en juego tardío, una Jinx no sería una mala idea quizás, en este caso no tienen muchas formas de divear una backlane, la gente de Lion, digo con... Jinx que arriesgado, que arriesgado el equipo de Just Toys Havos. Depender muchísimo en ese Shin, muchísimo realmente, digo... No es que esté mal, no es que esté mal, es la ejecución, hay que verla, la ejecución porque al menos en Latinoamérica, esto no está incluyendo Europa, no está incluyendo Corea, donde son todos dioses y todos juegan muy bien al Jin, aquí en Latinoamérica no ha funcionado, no lo hemos visto funcionar, al menos de forma constante, vamos a ver si Just Toys Havos lo logra. Con esa composición hubiese elegido una Jinx, por ejemplo, me hubiese gustado mucho más la protección del Shen, del Cillian, de la Morgana, inclusive del Dragas, que también puede proteger a sus carries, elegir un full carry de juego tardío. El Jinx no es malo, pero no es un super matatán, que tampoco tiene esa pasiva de cómo funciona la mecánica del personaje, de los cuatro tiros. Va a pegar, sí, va a pegar mucho probablemente, y va a ser difícil de matar, pero cuando eligen el tirador, la gente de Lion tenía un Brown, un Rumble y una Rek'Sai. Claro. Pueden mandarse para adelante, pero realmente no es un potencial de asesinato tan fuerte, no hay un Fizz, no hay un Nocturne, por ejemplo, no había super, super potencial para meterse en las líneas traseras de Lion e intentar matar ese carry con toda la protección que iba a tener Havos. Me hubiese encantado ver una Jinx llegar al minuto 25, al minuto 30 con una Jinx, con toda esa protección, con el Shen, con el Cillian para revivirla, con la Morgana para darle el escudo negro. Eligen el Jin, me parece que cambian un poco la forma de composición, y se basa un poquito más en quizás pescar a alguien con la Morgana, pescar a alguien con un aturdimiento de Cillian, pescar a alguien con un Ulti de Dragas. Dos cosas. Bueno, estoy de acuerdo con que Jin es muy popular en este momento, está muy en el meta, simplemente en Latinoamérica todavía no lo hemos visto funcionar. Vamos a ver si hoy, ese día tan esperado, porque es una buena selección. A mí me encanta el Jin, me reenamoró de League of Legends, prácticamente la mecánica de este personaje, pero a mí me hubiera gustado Ash. Si se trata del inicio a larga distancia, si lo que quieres es iniciar, si lo que quieres es aturdir, yo sé lo que estás pensando. No se puede hablar como de pintura. El tema es, con Ash puedes hacer más o menos lo mismo, no puedes tirar esa flecha, tienes muchísimo daño, tienes muchísimo control de masas, y del otro lado aparece un Rumble en el carril superior, cinco veces apareció esta semana en el competitivo internacional, así que vamos a ver si es una buena respuesta a esta selección de Shen. El Rumble generalmente lo vemos, o lo veíamos antes, porque es un personaje que hace mucho daño sin necesidad de tener tantos objetos. No, no es un Rise, no es un Kasadin que tiene que esperar, sino que es una especie de mago peleador del carril superior que no necesita tantos objetos para hacer mucho, mucho daño. Sí, tiene una definitiva que puede desbalancear completamente la pelea, pero si no conecta de buena forma esa definitiva, también puede ser un integrante menos en la pelea, entonces es importante que se Rumble esta fila. Un recordatorio para la gente, estamos en el hashtag CLN, la pregunta para usted que esté en casita, ¿qué le hace falta a este equipo de Just Toys Habox para que le gane constantemente a Lion Gaming? Esa es la pregunta para usted, la respuesta le envía al hashtag CLN, seguramente las mejores respuestas aparecerán en la partida. Así es, Sky, yo queremos escuchar sus opiniones, ¿qué falta Habox para dar el batacazo, para dar el salto de calidad y empezar a ganarle a Lion? Hashtag CLN. No, 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 y si de calidad se trata, Minosfe, calidad, comodidad y alta fidelidad, solamente los nuevos audífonos HyperX Cloud 2 de Kingston ofrecen sonidos Round 7.1, micrófono con cancelación de sonido y una comodidad incomparable. Los audífonos HyperX Cloud 2 están en promoción especial para ti. Dale click al banner de HyperX y amplifica tu nivel de juego con Kingston, HyperX. Me primariaste, me primariaste, me madrugaste. Completamente, no lo esperaba, no lo esperaba nadie. No la vi venir, se lo hace el marcador, comienza esta serie, Sky Shock, y apareciendo en la esquina inferior izquierda de color azul, el contendiente, el peleador, el que le quiere sacar el título a Lion, ellos son Just Toy Hobbocks. Y peleando desde la esquina superior derecha de color rojo, ellos son Lion Gaming. Comienza esta serie, Sky Shock, Seiya con un Gangplank en sus manos, tenemos ahí el primer tweet de Chuyerta, Chuy Huerta, complicado su nombre, arroba lolisportsLA, hashtag CLN, probando nuevas composiciones e ir más por objetivos y ver los puntos débiles, la ortografía es muy fuerte, muy bien Chuy, un saludo a Michuy, que me manda saludos a mí, yo te acepto con todo y tu mala ortografía, Michuy, un beso para ti. Un beso para el muchacho, sí, tenía quizás un poquito de razón, vamos a ver Sky Shock si pueden lograr todo eso los muchachos de Skabox en esta serie, doble cambio de líneas hacia el carril superior, se cambia de lado, se invierte un poco el mapa, la única diferencia es que los dragones van a quedar un poquito más difíciles de pelear al principio del partido, ya que ambos tiradores y soportes se encuentran del otro lado del mapa, así que probablemente se demoran un poco en llegar esos dragones, pero es otra historia para el heraldo quizás. Es una partida interesante, esto me hace recordar una ligera interacción por ahí que tuve en el wildcard cuando David Cruz Silva 198, dice, pensar bien su estrategia ya que no se deciden si van por objetivos o asesinatos, me parece que va más por la duda, la coordinación, el trabajo en equipo que termine de pegar este equipo de Just Doys Havox, es lo que dice la gente, recuerda la pregunta es ¿qué necesita Havox? ¿qué necesita en realidad toda Latinoamérica, Norte, toda la región para ganarle al poderoso León de Lion Gaming que nos dicen que somos fanáticos más de este equipo? Hace rato me encontré a Minibestia, lo saludé con la mano y todo y me dice ¡ay, me apretaste! ¿quieres que gane el Lion? me dice lo estabas lastimando un saludo un saludo para Minibestia lo mejor para él tenemos te venía contando una anécdota del wildcard cuando tuvimos pues fuimos los anfitriones teníamos aquí a toda la gente y a a mi buen amigo el ruso ¿no? el dueño del equipo de Hard Rando un campeón absoluto que claro que me platicaba unas historias espectaculares de cuando competían muchos juegos dormían en el piso y entre las cosas que me decía es que no entendía algunas de las selecciones de por acá y le empecé a platicar mira papá acá se juega Six acá se juega Serato Gin y no lo podía creer o sea para él era extraño que se jugaran esas selecciones fuera de meta o fuera de lo común la verdad es que no hemos visto mucho Gangplank en el carril central no, no no se ha visto tanto en las últimas semanas esa selección no, no ha parecido pero a Lion Gaming le gusta y lo juegan la verdad es que no hemos visto mucho Cilean tampoco pero a Justice Cowboys le gusta y lo juegan entonces eso nos deja con un meta un metajuego en Latinoamérica que termina siendo híbrido una especie de mezcla entre lo que se juega en el internacional y lo que le gusta jugar a los jugadores que a veces tienen un repertorio de campeones bastante limitado y después nos cuesta en el internacional pero por lo menos se viene descifrando algún estilo algo se empieza a marcar por más que sea pues distinto a lo que juegan los demás si y si uno quiere darle más complejidad al tema digo lo que investigan ellos probablemente de metajuego mientras vamos ahí el tweet de Santiago Córdoba que dice CLN para mi siento que le falta una planificación precisa en muchas teamfights se desentienden o dudan y para ganar eso no pueden hacer hashtag Arce Sartén con su sartén de uso personal el sartén de Arce mande su fotito de su sartén de uso personal al hashtag CLN yo cuando viajo me llevo una sartén si yo no puedo otras cosas me sobran como cuando te así vas el camping y te ibas a tu casa siempre llevas el sartén de uso personal para la casa de campaña muy bien exactamente lo que te decía es que el metagame que ellos leen de otras regiones también cada uno hace su interpretación cada uno encuentra las razones de por qué eligen eso hay cosas que son verdades objetivas hay otras que son más decisiones personales de gusto lo que sea y también uno hereda un poco eso de otras regiones como la norteamericana como la coreana y uno hace la interpretación que puede y que quiere sobre un estilo de juego que a otras personas le funciona pero para poder hacerlo funcionar también hay que entender los cimientos las premisas de esa clase de juego de ese estilo de juego y eso también es algo que falla muchas veces quizás no sea en este momento el más indicado pero durante un tiempo muchos equipos se forzaban a jugar el meta actual y no podían no les salía igual no les funcionaban las composiciones y eso es porque no se entendían los cimientos de la composición no alcanzaba con simplemente elegir los campeones y que te ganan el partido solo tenía todo un planteo estratégico y una razón y un por qué que era incomprensible para algunos equipos y no servía de nada entonces también eso es bastante bastante importante de entender analizando un poco la composición de Lion es interesante lo que eligen porque tienen la presencia global de los Rek'Sai una buen rango de presencia que trae la definitiva de ese Rumble y también lo mismo para el Gangplank tienen tres herramientas de larga distancia para generar o ayudar en diferentes peleas de grupos ya que hay un Gen del otro lado de Justice Havox que va a estar intentando eso desbalancear numéricamente las peleas aparecer en escaramuzas aparecer cuando no se lo espera el factor estemos unidos el factor definitiva de Gen puede ser muy relevante para decidir las primeras escaramuzas una vez que se llega a nivel 6 una vez que se olvida por momentos que hay un Gen no es consciente de que tiene que calcular unos 300 o 200 de vida más de esas primeras definitivas que va a tirar el Gen y termina justamente desbalanceando y generando una ventaja de bola de nieve y Gen bueno últimamente se ha estado usando en combinación o de Twisted Fate o de Ekarim un personaje altamente móvil al cual le puede estirar la definitiva y apoyar a la emboscada eso es lo que hemos visto con Gen no necesariamente Celia no termina de hacer sentido la selección ahí y del otro lado si bien cuestionábamos el Gen de Evan RL que estoy seguro que lo va a jugar de la mejor manera posible del otro lado no sé si Lucian es lo que termina de convencerme para esta composición porque usualmente lo que Lion hace y lo que explicaba Hard Random que traía en esta estrategia del Gangplank en el carril central es bajar torretas debajo de la definitiva de Gangplank entonces siempre que quieres presionar algo utilizas la definitiva de Gangplank te apoyas de eso el tema es Lucian no sé tal vez una Catelyn cuidado con Mini Bestia hablando de Roma Sky ahí está la definitiva de parte de Seiya para ayudar en el carril superior Mini Bestia un problema llega Porky con el estamos unidos provocación sobre Oddy y toda la explosión para atrás a donde va Soddy primera sangre para quien para el más importante de Havox en este partido se lo va a quedar Evan 1 a 0 para el equipo azul entra el equipo de Lion Gaming buscando esa emboscada buscándolo todo en ese carril superior les cae encima Porky se mantiene unido a su equipo y anticipaba también Liquid Diego la trayectoria de Oddy lo tiene bien calculado han jugado muchas veces el uno en contra del otro y es una jugada bastante positiva para Just Toys Havox Lion Gaming pues no termina de respetar ese mantenerse unidos del Shen se mandan todos para adelante la jugada se debe haber terminado en cuanto cayó la definitiva de Porky una vez que aparece ese escudo encima del jugador de Just Toys Havox en ese caso era Mini Bestia ahí se termina la jugada no lo respeta Lion Gaming se mandan para adelante y lo castiga perfecto Liquid Diego con un tonel explosivo lo veníamos diciendo recién hay que tener mucho cuidado con ese estemos unidos paga el precio Lion como mencionabas se tenían que haber ido para atrás una vez que aparece ese escudo sin embargo Oddy se queda un tanto mal parado el dragón ese el dragón de la montaña es importantísimo para Lion Gaming ¿por qué? porque con Lucian por eso decía prefería una Caitlyn en esta composición si la idea es pelear en torretas abajo de la definitiva de Gangplank u objetivos abajo de la definitiva de Gangplank necesitas una Caitlyn que te dé ese alcance para poder presionar de verdad estas torretas y llevarte también los dragones de la montaña que sean posibles si no te vas a complicar muchísimo Lucian no tiene mucho alcance cuidado Oddy se escapó pero muy poco eso te decía antes al elegir un Jin me daba a entender que la composición en vez de ir por el full full hipertirador como podía ser una Jinx iban a intentar maniobrar también un poco en torno a los pickups Morgana junto a la definitiva de Jin es muy bueno para dejar alinclado al lugar prender esas cargas y tirar la quemarropa directamente no lo consiguen ahí por muy poco pero lo mandan a la casa Oddy le sacan el primer dragón de la montaña al minuto 10 importante estos son problemas para Lion Gaming porque su composición necesita de esos dragones de la montaña para poder buscar objetivos si no está White Lotus quien va a presionar torretas del lado de Lion Gaming sobre todo cuando no tienen dragones de la montaña cuatro en elé son los de Lion cuatro cuerpo a cuerpo de cuerpo a cuerpo va a ser muy difícil para ellos bajar estas torretas ahí de nuevo anticipando Diego a Oddy excelente lo del junglero de Just Toys Cabox tres contra dos en el carril superior la torre muy crítica tres súbitos ahí pendientes por eliminar para Cabox se van a terminar separando mientras la gente de Cabox genera un poquito de presión en el carril inferior aprovechando de que Lion tiene tres integrantes en top se termina yendo para atrás Cabox me parece o no sigue ahí Diego intentando buscar que vayan por la torre la gente de Lion intentando hacer la carnada que les vayan a dar esos dos golpecitos a la torre y les aparezca el panzón al lado pero terminaría siendo un dos contra dos igual así que habría que ver cómo sale eso se tranquiliza un poco el partido por ahora Lion en Ige como lo mencionábamos antes una composición bastante peculiar tienen que sacarle mucho jugo a esas definitivas tanto a la de Rumble como a la de Seiya como a la de Odi con ese Rek'Sai que tiene que estar presente en el mapa tiene que hacerse notar tiene que hacerse sentir en todos los carriles es una selección que es muy importante al principio del juego utilizar esa definitiva para tener más tiempo de actividad cuidado en el carril superior estar mal dos contra dos como mencionábamos antes con el explosivo para atrás White Lotus se mete abajo de la torre una vez que se hace este intercambio de carriles pues es simplemente llevar al carril inferior al carril superior no a este carril doble a enfrentarse en la parte superior del mapa Liquid Diego ha estado muy atento sabiendo que la idea de Lion sería enfocarse en ese carril superior cuidado Evan está muy solo le van a caer todos presencia global de parte de Lion definitiva de Seiya en el carril inferior la definitiva le estemos unidos salvando las papas del aceite de nuevo Sky Shock increíble lo de Porky si le querían caer encima y ahí combinan contrarrestando si si Porky y tanto Porky como Liquid Diego han estado muy bien anticipando donde van a caer las emboscadas de este Lion Gaming Lion finalmente baja la torreta del carril superior luego de este cambio de corridos que ellos habían propuesto la idea seguramente era de caer en el carril superior de hacer estas emboscadas y lo preferente para Lion era que Just Toys Havox no mandara su carril doble a la parte superior así lo hizo Just Toys Havox y Lion Gaming todavía no encuentra nada no encuentra con que esta partida pinta para que sea un juego de giral con esa selección de rumbo que se tire un par de ecualizadores pues de lo mejor que hemos visto en un rumbo en la última vez que se seleccionó rumbo en carril superior en copa no sé seguramente fue Exor de Tesla que le gustaba mucho jugar a este personaje también puede ser pero no jugué a esta copa pero pues yo siento que este es el juego para que Giral sea quien tenga que destacar por ahí también White Lotus como lo ha venido haciendo con Lucian pero me parece que es más marcado en este carrilero superior porque hasta el momento no han podido encontrar nada Cheya y White Lotus hay pequeñas cosas que son bastante recurrentes cuando un equipo se enfrenta a Lion está ganando Skavox 1 a 0 están empatados en torres o mejor dicho Lion va ganando una torre a 0 recién Lion estaba 2K de oro arriba completamente artificial por últimos golpes esa ventaja digo Porky está treinta y tantos últimos golpes detrás hay una pequeña discrepancia en últimos golpes en tiradores a pesar de que Evan tiene un asesinato a su favor lo mismo en la jungla la diferencia en los soportes obviamente está en el ítem de soporte que eligen el Brown contra la Morgana pero Lion como que siempre está un poquito más afilado en el aspecto del día a día en lo que es conseguir últimos golpes un poquito mejor de control de últimos golpes en las oleadas de súbditos de no dejar tantas malgastarse debajo de una torre de estar para conseguir ahí esa oleada y siempre es una constante contra todos los equipos de Copa Norte que a veces en la pelea en el enfrentamiento campeón contra campeón les pueden hacer el igual igual les pueden pelear de igual igual sin problemas inclusive hasta en rotaciones en algunos partidos se mueven igual o mejor que Lion pero siempre Lion ganan últimos golpes siempre parece estar una torre delante de su rival siempre parecen entender un poquito mejor esos aspectos que digo a esta altura si no es por un tema de redistribución de cosecha después de un cambio de líneas o un 2 contra 1 que te hicieron y le salió mejor a Lion que a vos no debería estar pasando esto de 30 últimos golpes en un carril o 15 en otros si no hubo realmente una razón que lo justifique a veces el tema de los cambios de carriles puede ser eso lo que se pare lo vimos la semana pasada si fue doble en esta ocasión no es por eso dije a veces lo vimos la semana pasada Voltigore estaba a 80 a 150 que tenía Giral era una ventaja muy muy grande pero en esta ocasión no fue tanto así sino simplemente pues el mantenerse unidos me imagino el irse a otro carril si lo terminó dejando un poco atrás a Porky en ese carril superior ahí está el primer ecualizador de la partida simplemente para cosechar esa oleada de súbditos ahí está Porky en su pantalla muy tranquilo ahora vamos al carril central en donde Sella y DC Star están bastante bastante parejos vamos a ver a Sella una vez más con esta selección de Gangplank no ha sido pues nada espectacular en realidad con este personaje pero es más una selección de utilidad a algo que le gusta jugar a Lion Gaming en esta Copa Latinoamérica Norte y igualmente me queda la intriga Skyshock de Sella cuánta relevancia va a tener con ese Gangplank y cuán bien la va a pasar un Jin que está contra cuatro personajes cuerpo a cuerpo con toda la protección del mundo insisto me encantaría haber visto una Jinx una Aje también en vez de ese Jin que otro personaje puede ser quizás inclusive por la cantidad de tanques que hay en la composición de Lion en este momento Lion en cierta forma al elegir cuatro personajes cuerpo a cuerpo contra una composición que te lo canté antes de que elijan el tirador te dije probablemente jueguen a proteger al tirador sin embargo eligen cuatro personajes cuerpo a cuerpo y se van a la pena el carlinfero está el estemos unidos sobre Evan llega también mini bestia con su definitiva no logra aturdir a nadie y terminan yendo para atrás falla la ejecución de Havox intentaban hacerla contra Lion pero finalmente Lion se va para atrás sin mayores problemas ahora van a intentar ir por su segundo dragón del partido Skyshot vamos a ver si Lion responde a este intento de Havox se va a armar la pelea efectivamente cae el dragón lo va a asegurar Liquid Diego llega el equilibrador de parte de quien de Giral se arma la pelea cae mini bestia contra la pared de Evan RL no le dan ayuda a ninguno de sus integrantes compañeros asesinato doble para Odi 2 por 0 pero dragón para la gente de Havox 2 por 1 perdón vamos a explicar esta pelea en palabras que mucha gente puede entender cuidado que viene Lion Gaming a hacer esta presión en el carril central seguramente intentarán buscar la torreta pero son 4 de cuerpo a cuerpo así que no van a bajar absolutamente nada el problema aquí fue el siguiente te acuerdas cuando va Jon Snow y quiere pelear contra todos los enemigos y se para así en frente de todos los caballos y le dicen no hagas lo que quieren que hagas no seas tan obvio no lo hagas cayó exactamente en la trampa Just Toys Havox se manda un poquito para adelante el carril inferior de Lion Gaming y que es lo que quieren conseguir nada más ya se habían comido una de teleportación de Shen una Unidos de Shen aprende Lion Gaming no es tonto el equipo de Lion Gaming sabe se mandan para adelante le queman todo a Havox una vez que caen lo mejor que le puede pasar a Lion Gaming es que Havox encontrándose en el carril inferior diga pues vamos al dragón que es lo más obvio lo más obvio ahí pelean abajo la definitiva de Gangplank y funciona de 10 la coin posición de Lion Gaming pelearon donde Lion Gaming quiso Lion Gaming les enseñó el dulce y Just Toys Havox se lo comió lo agarró enterito porque además contra el control de Aria que tiene una definitiva muy inocente el control de Aria que tiene una definitiva de Seiya más una definitiva de Giral es mucho daño en Aria mucha ralentización también puedes marcar zonas muy claras con esas definitivas y si te aglomeras al lado del dragón es regalarles básicamente esa pelea entonces van a tener que aprender a jugar en torno a eso los muchachos de Havox van a tener que aprender a reposicionarse al cabo de las peleas para eso está Gragas para eso está Liquid Diego con ese tonel explosivo para eso está la segunda chance de revivir a Alien con DC Star vamos a ver si lo pueden entender primero y ejecutar segundo porque una cosa es ok caemos en la trampa una vez no vamos a caer la segunda pero otra cosa es entender mecánicamente que no hay que caer en la trampa y no perseguir a Lion a sus junglas en visión y que de repente te caiga una definitiva de Seiya una definitiva lo que ocurre aquí y por eso mi pregunta lo que habíamos tirado al inicio era que tanto le afecta a estos equipos jugar contra el seis veces campeón Lion Gaming hasta que punto lo respetan hasta que punto se intimidan lo vimos en las crónicas de combate una serie excelente increíble que ya está en youtube.com diagonal Loli Sports LA ahí están las crónicas de combate analizamos una partida o un duelo que tuvo Just Toys Havox contra Lion Gaming claro un combate una pelea y ahí uno de los puntos clave era que la presión que hacía Giral en la cabeza de Havox obligaba a Minivestia ya porque a tirar la definitiva ya inmediatamente no en el momento óptimo sino en cuanto veían cualquier rastro de peligro lo mismo le acaba de pasar a Just Toys Havox en esa jugada vieron que se venía dos pasos para adelante Lion Gaming tiraron unidos tiraron teleportaciones tiraron todo sin esperar a que Lion Gaming ya se hubiera comprometido el problema es el siguiente estos dos equipos son los candidatos a representarnos internacionalmente esta composición de Lion Gaming está hecha para ganarle a equipos de LAN porque los equipos de LAN son inocentes para comerse ese tipo de debates ese tipo de trucos no sé si funciona contra otros equipos que tienen mucho más claro cuando los están engañando y cuando el rival los está haciendo hacer lo que ellos quieren no todos los equipos le juegan con este respeto a Lion Gaming de hecho creo que los pocos partidos que perdió hasta llegar a la final la gente dejarrándome el equipo de Rusia y los Estados Independientes fue cuando le baneaban muchas cosas a Kira y tuvo que jugar a Gangplank dos veces y entendían eso de cómo iba a interactuar la definitiva de Gangplank cuidado en el carril central dice estar en problemas prende su definitiva sobre el mismo lo van a dejar en coma la van a hacer projear ahí en el carril central aparece Liquid Diego para salvarle un poco las papas pero le gastan la definitiva a ese Zillian no termina pasando a mayores mirá la diferencia artificial de oro que se generó porque realmente o sea el marcador va dos a dos no pasó mucho en Torres va uno a cero tampoco pasó mucho los dos dragones los tiene Skavox ¿por qué hay tanta diferencia de oro? últimos golpes en el carril superior últimos golpes en los tiradores el Gangplank también aporta un poco a eso pero es mucha la diferencia que se genera a esta altura artificial no se cruzaron casi y ya hay cuatro mil casi cuatro mil de oro de diferencia solo ha pasado el tiempo tenemos por ahí un tweet a ver si después nos lo vuelven a tirar pero sí el oro se va haciendo muy diferente Antonio C dice yo creo que Justo y Skavox ganan T-Lion si fueran más agresivos y si consolidan su juego en equipo la gente sabe la gente se da cuenta agresivos en actitud me parece no necesariamente en el juego en sí digo no está bien ser siempre agresivo en el juego pero tenerse más confianza un poco de lo que decimos el creerse que le pueden ganar de verdad a Lion Gaming y no tirar esas definitivas no tirar las teleportaciones al primer sustito que te dan a la primera que te voltea a ver feo Giral a la primera que te voltea a ver feo White Lotus ya gastaste todo y te quedaste sin nada por simplemente lo que era una trampa de Lion sobre todo la definitiva de Shen que puede ser tan bien utilizada como carnada de alguien que se está muriendo esforzar una persecución sobre esa persona aparecer cuando estemos unidos y dar la vuelta con una provocación es una definitiva muy engañosa que se puede usar para esa clase de maniobras recién la intentaban buscar como lo opuesto como una iniciación principal primordial que era para caerle a alguien encima y desde ese punto usar la provocación para adelante como primera instancia de control o como segunda instancia de control lo cual no le funcionó mientras vemos ahí White Lotus castigar con todo su daño sobre esa morgana mira el daño que hace ese Lucian cuidado con mini bestia le tiran todo lo que tienen aparece el llamado a la escena cuidado White Lotus ahí está le sale el tiro por la curata estemos unidos pero finalmente la Q de Arce consigue el 1x1 en el carril inferior White Lotus se mandó como un campeón pagó el precio ese lo hace en todos los juegos y cuidado acá a quien se lo va a quedar la Rek'Sai de quien de Odi Lion con su primer dragón se puede armar una pelea en este momento Sky Shock le van a saltar a Giral Liquid Diego recibe bastante castigo fuerza la definitiva de DC Star sobre el panzón pero finalmente Giral 1x0 en el dragón para Havox pero el dragón se lo queda la Rek'Sai hay algunos terribles problemas de ejecución para ambos lados White Lotus primero se manda para adelante como Rambo se amarró ahí la bandana en la cabeza le dispararon en el brazo se lo cosió ahí en vivo el tema es es muy agresivo White Lotus cuántas veces ha hecho esto es demasiado agresivo y lo peor es que no consigue nada siendo así de agresivo cuidado acá esto continúa en el carril inferior Odi en problemas lo van a castigar entre Evan y el señor Porky termina pagando con su cabeza quedan dos contra dos el carril inferior habrá prendido White Lotus y se va a mandar de nuevo para adelante Sky Shock eso es lo que me pregunto cuidado porque está llegando Mini Bestia me parece que las cosas se van a calmar Odi se murió un poquito en vano el tema es que ya está 5-3 Just Toys Havox están abajo en oro pero arriba en asesinatos White Lotus se había mandado muy para adelante y lo peor de todo no fue que White Lotus se mandara para adelante es que Mini Bestia sobrevivió y se le acercó a Arce como para regalarle un asesinato Arce simplemente lanza una Q muy buena hay que decirlo y se lleva ese asesinato cortesía de un Mini Bestia que no caminó hacia la izquierda cuando había que caminar hacia la izquierda se sintió seguro cerca de su torre y le permitió a Arce llevarse ese asesinato 40.900 de oro 41.000 para Just Toys Havox 43.000 para Lion Gaming se empieza a cortar la distancia entre estos equipos pero una vez más no lo genera Havox lo genera White Lotus si lo genera White Lotus con un intento de agresividad y es clásico de White Lotus esto es lo que analizamos muchas veces cuando hablamos sobre White Lotus tiene grandes mecánicas tiene una facilidad muy buena para apretar los botones y para hacer que las cosas se vean lindas y se vean rápidas y dinámicas y hermosas pero el tema es la decisión cuando hace uno ese dinamismo cuando uno toma la iniciativa de como el tirador la persona que cumple el rol del daño sostenido del equipo no es daño en ráfaga si bien hay tiradores de daño en ráfaga el tirador es el que hace el daño sostenido el daño constante los autoataques es el que más tiempo en vida tiene que mantenerse el que más tiempo en vida va a pagar digamos porque mientras más tiempo pueda autoatacar más daño va a ser y si se mantiene mucho tiempo en vida va a poder probablemente salir primero en daño en las peleas pero no va a pasar eso si White Lotus es quien inicia las peleas quien pone el pecho y cuidado en el carril inferior se arma las caramuzas nuevamente le estemos unidos de parte de Porky para aparecer en el carril inferior la definitiva de Seiya sobre nadie en este momento cae muy rápidamente White Lotus nuevamente paga su intromisión Sky Shock está pecando de goloso White Lotus se mete debajo demasiado ahí está el equilibrador de parte de Giral intenta generar una zona de control se para un poco a la gente de Havox Liquid Diego queda solo se va a mandar Odi para adelante solísimo pero terminan llegando bajo el refugio de la torre cuidado igual que Havox está bastante bajo cuidado que sigue este enfrentamiento Odi le va a querer saltar encima a Evan RL lo están dejando muy solito se ha llamado escena simplemente para mantener a raya el equipo de Lion Gaming que viene a insistir viene por más quieren llevarse asesinatos a como del lugar se quedaron con muchas ganas se va a armar la pelea el round 2 debajo de la torre de Havox Liquid Diego quiere poner el pecho por su equipo se termina yendo para atrás Lion Gaming nuevamente White Lotus Sky Shock yo entiendo que Lucian es un tirador de protagonismo de iniciativa que puede tener ese daño en ráfaga a pesar de ser un tirador que puede generar sobre todo con esta construcción que se le hace ahora ¿no? del Shomus de la cuchilla negra pero igualmente no funcionó la primera no funcionó la segunda ya está hermano para atrás aquí hubo un punto en el que el movimiento que hace Minibestia y Evan RL los deja cerca de Sella y de Arce están muy bajitos de vida para fortuna de Havox Sella no tenía un carrilero central de verdad no tenía alguien que hiciera daño no tenía una Leblanc no tenía etcétera de Elisandra y lo que quieran que saltara hacia adelante un Víctor o un Azir que pudiera asesinar tenía un Gangplank que depende de los barriles depende de la definitiva que ya la había tirado no había ayudado en mucho si hubiera tenido otro personaje el que quiera Sella ahí se llevaba por lo menos un asesinato más por lo menos uno completamente de acuerdo Skyshock pero el Lion está jugando a este juego a poder defender las torres o presionar las torres con sus definitivas a tener quizás un poco más de presencia global en el mapa con sus definitivas obviamente digo global y entiendo que no son 100% globales las definitivas pero si tienen un rango importante que puede ayudar a controlar el macrojuego de Lion en este partido cosa que no están sacándole mucho provecho ahora si vemos la definitiva de Sella en el carril inferior el estemos unidos sobre el tirador de la gente de Havox aparece porque a quien va a provocar está buscando la boquita de ese White Lotus lo está buscando Istana lo va a conectar pero conecta con Giral el tronel explosivo para patear para atrás está Giral y a Audi con quien van a coincidir los muchachos de Havox le están dando con todo lo que tienen a Audi pero es el tanque Skyshock no le bajan la vida no le mueven la barra aparece Sella desde el carril central el tronel el combo de parte de la gente de Havox pisa el acelerador pasa a cambio empiezan a presionar doble asesinato para Sella pero finalmente paga el precio Evan Herrera le dice que no se acabó y está en pantalla que fue esto Skyshock un 2x2 a favor de nadie muy bien ahí yo soy Havox esa doble bomba de tiempo termina aturdiendo a tres miembros del año después viene el panzazo pero ya se había extendido muchísimo esa pelea y Sella se alcanza a llevar dos asesinatos lo cual puede ser importante para ese gangplank del carril central 0-4 White Lotus todavía en problemas una pelea que se fue ensuciando de a poco pero al final terminó pareja terminó pareja la pelea buen doble aturdimiento de parte de Cecilia tenemos ahí un tweet de Claudia Sure que dice creo que allá estoy Havox solo le hace falta un poco más de confianza siento que le juegan con mucho respeto a Lion eso y un poco de calidad hashtag CLN ya hiciste la publicidad de este partido eso ya pasó pero un saludo igual a Claudia coincido mucho con lo que dice pero además digo no hay a ver Lion salió seis veces campeón del norte eso es muy cierto Havox igualmente nos tuvo no fue parte de esos seis campeonatos no es que le ganó los seis campeonatos a Havox mientras habla se va a armar la pelea Skyshock por el dragón de aire quién se lo va a quedar me parece que la pelea va a ir primero ahí están las definitivas de parte de la gente de Lion Gaming combinando muy bien pero matando únicamente al soporte de momento Arce se mete en el vecindario equivocado le tiene que saltar encima a White Lotus para escaparse dragón asegurado por Lion dos a dos en el marcador de dragones bastante parejo una pelea pues cuestionable de Havox porque quién pelea por un dragón de viento quién pelea por el dragón de las nubes la velocidad de movimiento vamos todos que no se lo lleve el equipo enemigo porque van a moverse dos veces más rápido es un dragón de las nubes es el de menos prioridad ojo con la composición de Lion que tienen esas definitivas semi-globales se arma la pena en el carlin inferior llegan los TP se va a armar Skyjo cae rápidamente el tirador de la gente de Lion no le salió para nada bien una vez más en este partido ahí está la fisura de parte de Arce intentando ganar un poco de tiempo nada para hacer mueve el bigote en el arbusto 10 a 7 el marcador Havox responde y ahí estaba Sella con cara de perrito triste esperando que se parara en su barril para que le hiciera daño a alguien se complica la cosa para Lion Gaming cuidado con Diego y Giral están en un duelo impresionante o no se meten ahí se castigan un poco se miran mal se terminan separando Skyshock pero sí una pelea injustificada por el segundo dragón de viento para la gente de Havox quizás el menos prioritario de los cuatro que hay no es como que sea inútil su mejora pero es sabido que en competitivos el que menos para irte a pelear con tres con seis personas no vale la pena ese dragón de viento así sea el segundo así sea el tercero para Lion no correspondía el entregar tantos asesinatos en ese punto del mapa estaría pues White Lotus todavía más atrás de lo que ya está 5-1 1-5 1-5 White Lotus de nuevo no me gusta Lucian en esta composición pero seguimos pues dejando que jueguen lo que quieran con lo que se sientan como hay que jugar con lo que se gana y si esta composición es de asediar y si esta composición es de pelear abajo la definitiva del Gangplank vayamos con todo por esa composición seleccionemos una Tristana una Caitlyn algo que si funcione que si tenga sentido con la composición pero cuidado lo mismo del otro lado me hubiera gustado ver algo más que el Ceylan aunque vaya 4-1 le está yendo bien eso a veces tienen los equipos de esta región de que Havox tiene una clara composición de proteger al tirador pero le dan una vuelta de tuerca y le meten de tirador un Jinx que insisto no es como que esté mal pero es jugar con fuego imaginate si ese Jinx fuese una Jinx que va 5-1 ahora y tiene un Filo Infinito un Huracán una Ashe también pero se hace una fiesta divina ese tirador la va a tener que apriar un poco más pero consigue la altura de mientras ahora White Lotus que está teniendo un partido nefasto no, terrible lo de White Lotus se tilteó completamente después de esa jugada donde se mandó para adelante aquí me parece que Lion Gaming ya empieza a pensar en el borrón y cuenta nueva pero por errores propios ahí está Sella que se queda triste una vez más de que Justo y Scouts no se quedó a recibir el daño completo de una de las habilidades más esquivables del juego cuidado con eso se arma en el que en el inferior tono de explosivo pateaban a girar para atrás forzándole su destello ese flash en el carril inferior va a caer la torre grado 2 y Javox con toda la confianza del mundo entendido este partido perdón White Lotus pero como un 6 contra 4 porque este es un 6 contra 4 porque White Lotus una vez que hace esa jugada que se mandó inexplicablemente para adelante no volvió a aparecer y fue muerte tras muerte tras muerte se tilteó esta es la definición del tilt sí, sí, sí está poco característicamente White Lotus nunca se lo ve así realmente quizás en algún torneo ¿cuál fue el torneo internacional que juega con KLG White Lotus? a principio de desafío internacional en contra de Herndon y de Pain Gaming que le pasaba mucho con Bain de intentar buscar la iniciación con Bain de aprender esa hora final a hacer una Q para adelante y intentar conseguir el aturdimiento contra la pared le está pasando ahora con Lucian intentando buscar lo mismo pero con Daniel y está haciendo la del casino igual el resto de la composición no ayuda mucho no sé ahí hay que empezar a cuestionar también porque si uno se mete en problemas ¿dónde está el que te va a rescatar? Giral no ha aparecido ahí está Sella más o menos pero White Lotus tampoco aparece y Gangplank no es la selección que te va a levantar un juego por sí solo veíamos ahí el destello de Dizistar premonitorio de ese knock-up de parte de Odi que nunca llegó justamente por el destello de el muchacho Dizistar la gente de Havoc se regrupan en el carril superior Lion imagino que debe estar pensando que está perdiendo por mucho más de lo que está perdiendo porque la realidad es que no está perdiendo en oro están empatados en dragones y en oro exactamente están 400 dólares al metro 36 lo cual es irrelevante pero el ver un 1-6 y un 0-1 y que estés atrás sí te descoloca porque tú no puedes ver cuánto oro vas atrás y adelante aquí Lion se los aseguro no tienen ni idea ellos ven que están 4 torretas a 2 y que su tirador va a 1-6 entonces en su mente ellos están perdiendo horrible pero todavía no es así en cualquier pelín de equipo se puede voltear Blockhawk11 dice YoSoyShouse le está jugando bastante bien contra Lion Lion lleva actualmente un defecto y es White Lotus y sus entradas no se puede culpar 100% White Lotus de nuevo ahí tienen tienen gente que les dice que les ayuda un coach un analista bueno uno juega es Lucia en esta composición no me termina de gustar seleccionaste una Caitlyn y así no nos cierran tan rápido porque tiras trampitas por todo el mapa y se va a confundir Habox no saber por dónde entrar exactamente así es como le explicaron que funcionaba así lo entendimos 117 el marcador al minuto 37 igual ojo Habox tiene que poder cerrar el partido lo mencionamos antes le jugaba con mucho respeto a Lion creo que se lo termina perdiendo en cierta porción gracias a lo que está haciendo White Lotus porque Habox está diciendo bueno se está regalando todo el tiempo no somos tontos tampoco es que es molesto Lion no quiere ganar al menos White Lotus porque se manda para adelante comete unos temas que son inexplicables se tiene que sacudir ese tilt en esta partida si quiere ganar es probable White Lotus tiene el nivel tiene la calidad y aquí viene Lion se arma la pelea ahí está el no cap sobre Liquid Diego la combinación de definitivas de Gangplank junto a Rumble no consiguen el efecto que buscaban eso es vamos a ver si ahora consigue la reiniciación la gente de Habox eso fue la composición de Lion eso fue el intento eso es lo que hay que hacer pero no consiguieron realmente a esta altura capitalizar con nada se fueron para atrás los muchachos de Habox y Lion se quedó con las definitivas en las manos realmente no pudieron hacerlo sacar mucho provecho igualmente ahora Habox tiene que conseguir la reiniciación contra un Seiya que tiene Ángel Guardián cuidado con ese detalle va a estar complicado matarlo dos veces en una pelea pero en este momento Lion tampoco tiene muchas herramientas para hacer algo y insisto quedó un enfrentamiento de cuatro personajes cuerpo a cuerpo sin definitivas contra un Cillian en medio que no es quizás un personaje de tanta iniciativa van a intentar hacer el dragón elemental sin definitivas sin nada sin la definitiva tienen la de Cilla me parece pero cuidado que ahí se está acercando Habox y ya tiene que correr Lion Gaming ahí es lo que nos habla un poco de la urgencia que tiene Lion Gaming Lion Gaming siente que está mucho más atrás de lo que en realidad está el problema es el siguiente eso que acaba de hacer Habox de evitar la pelea de correr hacia atrás de gastar una definitiva y moverse y no pelear es todo lo que hay que hacer porque si no como va a pelear Lion Gaming si ya tiraste la definitiva de Gangplank y la definitiva de Rumble y los enemigos todo lo que hicieron fue caminar hacia atrás que es lo que se tiene que hacer contra este combo que van a hacer tienen que atraparlos aquí en esta zona de la jungla en cualquier zona donde haya un punto de asfixia en donde les sea complicado a Habox escapar no en el carril central en donde solamente puedes moverte y ya estás a salvo ya está tu torreta ahí cerca o ya estás en tu lado del mapa tiene que ser en un punto de asfixia tiene que ser en una pelea por el dragón pelea por el varón claro donde ya esté comprometido el equipo de Habox ahí es donde Lion Gaming tiene que utilizarlo repetimos no está perdido para Lion Gaming ellos seguramente están muy apurados en su cabeza más de lo que de lo que en realidad deberían de estar porque está 68 mil a 68 mil la partida pero a Lion Gaming le va a costar mucho más trabajo encontrar esa pelea en donde le va a ganar seguramente a Habox que es en los puntos de asfixia si Habox logra evadir esos puntos esquivar esos puntos van a tener una pelea a su favor creo que también a lo que está intentando jugar un poco Lion es que con los últimos y no tan últimos cambios en las en las itemizaciones Rumble se beneficia un poco del cetro abisal dando tiempo de enfriamiento lo mismo con la fuerza de Trinidad en Gangplank van a tener menos tiempo de enfriamiento en esa definitiva lo cual implica más control en el mapa o más chances para repetir la misma técnica hasta que salga esa combinación de ralentización doble en definitiva de Gangplank más definitiva de Rumble más todo el daño en área que eso conlleva me hubiese encantado como mencionabas quizás un tirador que no tenga que acercarse tanto para aprovechar esa ralentización como podría haber sido Caitlyn en manos de Wild Lotus pero digo estos tiempos de enfriamiento en estos items que antes no lo tenían benefician un poco el juego que intenta hacer Lion el problema es que no han logrado conectar esa combinación de definitivas en un punto del partido en un lugar del mapa que sea relevante para el resultado del partido el varón es un claro ejemplo donde pueden hacerlo de una buena forma tienen que esperar que la gente de Havox esté suficientemente comprometido con este varón si esto es nada más Havox buscando hacer que se distraiga Lion Gaming que salgan que intenten gastar sus definitivas gastar sus herramientas y tal vez caer en alguna trampa preparada de Just Toys Havox lo platicábamos durante la comida siempre que vemos perder a Lion Gaming al menos en LAN al menos en esta Copa Latinoamérica Norte siempre son juegos en donde Lion estuvo metido en la partida hasta el último momento no vemos generalmente a un equipo en LAN que domine a Lion Gaming que le pase por encima lo hizo Galactic Gamers pero en un juego donde perdieron la serie donde perdieron la serie no vemos estos juegos donde dominen de verdad a Lion Gaming y es me parece una de las cosas que hace falta para elevar el nivel competitivo de esta región cuidado aquí que se puede venir otro duelo nunca me voy a olvidar que Oceanía nos tiró un minibidor al minuto 15 bueno para que te platico y Brasil también a Isuros le ganó en 18 minutos fue un tema pues para el olvido como cierta persona que voló un penal el día de ayer no hablemos del tema todavía ha sido herido y ahí está la razón del tilt de Guay Lotus Guay Lotus es argentino también puede ser lo mismo puede ser que se esté esparciendo tuve más allá de la final de Copa América tuve un día nefasto me pasaron muchas cosas malas ayer como que se cayó un árbol en la cuadra donde residió acá en México te cortaron la luz y tuve que ir a una hamburguesería a ver el partido que bueno ya todos sabemos cómo salió pero me levanté un poquito ¿cómo salió? perdió Argentina sí, perdió Argentina por penales otra vez más porque no nos pueden ganar en 120 minutos en el juego pero bueno la final anterior te voy a aceptar que va creo que Argentina fue un poquito mejor pero esta Chile jugó muy bien y se lo merecen igualmente no debe ser lo más lindo ganar por penales ¿no? pero ahí está pues ahí está la razón por la cual Guay Lotus va a unos 6 si usted se preguntaba es todo tema de que Lionel Messi el mejor del mundo el mejor de la historia del universo es el mejor jugador de fútbol que hay en la Vía Láctea tranquilamente y pues falló un penal ¿no? que un penal sí, o Higuaín falló un gol también sí, eso es el problema Higuaín falló un gol parece que fue el árbitro no sé qué vio y expulsó a Rojo ¿no? sí, cosas pues bueno extrañas que marca ese árbitro pero bueno ahí está el resumen de Copa América si no lo vieron muchachos mientras tuvimos ahí un break se renueva el partido cuando Lionel intenta hacer su segundo intento de dragón elemental y Havox no lo va a responder no lo va a responder ¿dónde está ese control de visión? tienen que ir por varón responder con el dragón intentar robárselo no hay nadie cerca Sky Shock van a arrancar el varón pero Lion me parece que está a tiempo de llegar 9000 le quedan un Cillian no es la mejor fuente de daño para ese dragón el Jhin se limita a sus cuatro golpes que van a pegar fuerte pero quizás no son lo mejor ahí está las definitivas de parte de Lion y ahora se dividió la combinación en área de ese Rumble de ese Gangplank todos contra Odic concentrando los esfuerzos en el tanque nuevamente Sky Shock le van a pegar a Oddy no lo pueden bajar va a caer el panzón muere Liquid Diego pero DC Star se va a cargar a White Lotus uno por uno ahora se es como no asesinato triple para Seiya que prende el motor finalmente vuelve a aparecer elevando el combo con ese Gangplank termina muriéndonos escapa en como ahora DC Star contra el mundo Arce y Oddy corriéndolo hasta el infinito y más allá aparece Giral me puedo unir pregunta desde el otro lado de la cerca va a caer pero está el Ángel Guardián el Cillian Troll con Ángel Guardián Sky Shock exterminio quien se lo va a quedar el señor Brown 12-2 el marcador y finalmente Lion saca una ahí está somos la gente menos sorprendida del universo esto lo hemos visto con muchos equipos te puedo hacer una lista empezando por Dash 9 Rest in Peace no sé muchos equipos Galactic claro que han estado en este punto en donde es inexplicable 0-1 Giral no ha aparecido 1-7 White Lotus como para ganarle todo cuando vas a tener de nuevo White Lotus 1-7 en un enfrentamiento el tema es que Justin Scout se dedicó a moverse por el mapa se le olvidó como se jugaba League of Legends se le olvidó como buscar cerrar una partida como buscar ni siquiera cerrar avanzar ganarle espacio al equipo rival colocar sentinelas en el mapa de Lion Gaming o en su mitad del mapa empezaron a moverse para todos lados se olvidaron de la visión incluso en el dragón ancestral mientras nosotros platicábamos de la Copa América me parece que nos estaban escuchando querían también tirar sus opiniones porque se perdieron absolutamente de la partida le dejaron libre un dragón ancestral a Lion y que hicieron reaccionemos reaccionemos hagamos algo algo ya porque Lion va a correr muy rápido con este dragón ancestral van a ser muy rápidos tienen dos dragones de las nubes no vaya a ser que nos ganen a velocidad ¿no? ¿qué pasa si se llevan ese dragón ancestral? nada reaccionen correctamente no se vayan de cabeza a ser un varón con dos o tres personas ahí esperar a que lleguen todos Lion Gaming tenía tiempo de sobra no solo entregaron un dragón ancestral por la pobre visibilidad que tenían en el mapa y por no saber qué sigue después de tener la ventaja en la mano en contra de Lion Gaming le dejaron un varón a Lion porque esa fue su reacción desesperada desesperadamente buscaron este varón se lo dejan a Lion Gaming Lion Gaming llega le roba el dulce ahora está 6-1 o sea ya con un gangplank con un gangplank a veces nos quejamos inexplicable a veces nos quejamos de que un equipo se deja estar y que deja que le tomen todos los objetivos sin respuesta alguna que fue el caso del dragón ancestral al principio pero a veces nos quejamos también de justamente esto ¿no? de que dijeron bueno me están haciendo el dragón ancestral tienen dos dragones de viento se van a mover bastante rápido y arrancan a ser un varón con una composición que no es la mejor para matar un varón bajo reloj ¿no? sobre un tiempo muerto en el cual Lion iba a llegar e iba a conseguir esa pelea de grupos que Lion necesita con la composición que tiene con esa doble definitiva que estamos viendo en este momento porque ya funciona la composición de Lion y Jin se convirtió en una definitiva como todos los Jin que hemos visto en Latinoamérica como dijimos que iba a pasar así sea de Carolina del Norte sea donde sea BNR acá no funciona el Jin no funciona como dijimos que iba a pasar llegados juego tardío iba a ser mucho más útil quizás tener una Jin autoatacando con un huracán en área haciendo más daño en área contra personajes tanques cuerpo a cuerpo que se van a acumular Kaiso cuatro personajes cuerpo a cuerpo el Gangplank la Rek'Sai el Rumble en top y el Brown de soporte cuatro personajes cuerpo a cuerpo imagínate una Ashe haciendo slow constantemente slow que no puedan avanzar hasta un Ezreal por ahí un Ezreal también bueno el Ezreal tiene un tiempo más complicado matando tanques que eso bueno lo puede ayudar un poco a la construcción pero más que una definitiva en el juego tardío iba a ser totalmente imagínate una Jinx una Jinx haciendo muchísimo daño en área desde muy lejos poniendo trampas que le impidan acercarse a los personajes que no tienen rango Kaiso que no tienen rango que tienen que pegar estando al lado imagínate lo bueno que sería esa vuelta de tuerca porque el Jinx en la composición de Havox me va a quedar pendiente la duda y digo esto es un mejor de tres este es un mejor de tres tenemos ahí un tuit de Pam que dice Lion es favorito pero Havox se merece mucho más desde la temporada pasada hashtag CLN Jesuiz Sartén no entendí Jesuiz Sartén de Arce saludos desde Arce arroba nosfe arroba sky un beso muy grande para Pabaldas no entendí lo de Jesuiz es un tema francés es maneja de todos los idiomas aquí Pamela muy bien un saludo para ella y la gente que está enviando sus opiniones al Twitter hashtag CLN me gusta que mande la opinión la gente antes nos preguntamos ¿qué es lo que necesita Havox para poder finalmente dar ese salto de calidad para poder ganarle a Lion si de calidad trata pero te decía Lion perdón Havox esto es un mejor de tres recordemos que este es el primer partido de la serie Havox estuvo ganando este partido o mejor dicho estuvo el control fue quien conducía el ritmo de juego durante varios minutos del partido y Lion con una decisión que ni siquiera fue una decisión fue un regalo de Havox de venir a pelear a Sancestral Havox lleva 20 minutos sin hacer nada en el mapa nada los va a dejar tilteados en la serie este partido probablemente si no lo logran ganarse no lo logran cerrar porque lo tenían para ganar tenían las herramientas y se les escapó la tortuga Skyshock mientras aparece Odi por atrás con su ángel guardián va a estar muy difícil de bajar como se va a continuar la pelea muere Dizzy Star pero tiene la definitiva ahí lista y pendiente de ser utilizada Wailotus se manda para adelante Liquid Diego pone el pecho por su equipo porque queda adelante Diego muy bajito de vida va a caer ese Lucian cae también el Shin mueren ambos tiradores se acabó ahí está la definitiva de Seiya para no pernumitir tomar prisioneros los quieren matar a todos Skyshock porque aparece desde el costado Odi lo va a ir a buscar muchos ángeles guardianes en este partido el partido de tanques y un shinga de carry en vez de una shinks cuatro ángeles guardianes en la grieta del invocador el tema que es Justo Iscabu se ha empezado a dar cuenta del tema del Jin lo que mencionábamos es complicado hacerlo funcionar no cualquier equipo si bien es la selección más popular de tirador en el meta actual no cualquiera no cualquiera lo puede jugar a veces este es el tema el coach se vio todas las partidas de Corea me dijo que el Jin no ese es un espectáculo todo bien con Enatsu pero no sé si ese haya sido el caso el tema es no porque lo jueguen en otras regiones se va a dominar al mismo nivel por acá no estamos todavía a esas alturas y si vas a seleccionar el Jin bueno juégalo con una composición de Jin no con un Cilean en el carril central que poco sentido hace si quieres seleccionar el Jin no juegues al carril no le selecciones una Morgana seleccionate tú el Brom seleccionate tú un 3 seleccionate tú lo que quieras pero algo que le genere más juego al resto del equipo y que no esté pensado en que sea una tierra maldita en el carril para poder hacer el aturdimiento con el brote mortal no es así si y creo que el Jin es un personaje que no solo tenés que elegir una composición acorde para jugarlo con sino también para jugarlo en contra me parece que no va a ser bueno disparando únicamente cuatro tiros contra un Odi con Guardian Angel con Ángel Guardián contra un Rumble que tiene una buena cantidad de vida está más basado en el daño su construcción pero también no va a ser la presa más fácil de bajar Seiya también tiene un Ángel Guardián el Brown es medianamente tanca a esta altura del partido me parece que el Jin tiene que tener presas para matar para poder abusarse del aturdimiento de la definitiva también a esta altura del partido y esto es lo que más me molesta de todo porque Habox le mostró el Draftalion Habox le mostró que habían elegido un Shen un Gragas y un Cillian va a elegir un tirador fuerte no le queda otra a Habox que elegir un tirador fuerte y sin embargo eligen a esa altura creo que tenían tres o cuatro personajes cuerpo a cuerpo como diciendo quieren jugar un proteger al tirador nosotros les damos también la mano derecha y elegimos cuatro tanques para que su tirador se haga la fiesta y la pase genial y que hace Habox se dirige un Ging elegiste una Ging una Aye papi cualquier cosa una Calista una Calista perfecta la Calista también por más que no se esté jugando tanto Calista Brom lo seleccionas tú buenísima nada que hacer nada que hacer contra eso pero esa vuelta de tuerca la composición de proteger al tirador es algo que me hace pensar que el sentido común es el menos común de los sentidos en algunos coach o en algunas decisiones porque el Ging es la vuelta de tuerca la composición es muy anieja digo desde las primeras Ayes con los primeros Jens que se jugaban en el LoL Internacional como proteger al tirador desde las primeras Bains que se hacía la composición para jugar en torno a esa Bain el Cien es un personaje nuevo tiene otro estilo de juego se usa en otra clase de situaciones Lion había elegido cuatro personajes cuerpo a cuerpo se les escapó la tortuga y bueno tampoco es 100.000 de oro tiene Lion Gaming minuto 53 así está la cosa 13 13 mientras más pasa el tiempo más asesinatos se van acumulando en esta partida el tema es este Lion Gaming tampoco tiene la composición de Dios tampoco está con una composición que está siendo el último grito de la moda el tema es con esto les alcanza para ganar y después viene la gente y dice ahí está el Gangplank tú que no creías va 6-1 es claro que lo saquen internacional ¿a quién le va a ganar? le va a ganar a los equipos de LAN que se les complica la vida ellos solos que Justoys Havoc se tropieza se tropieza y se cayó se acabó todo fue la cabosa y ya no hay nada que hacer lleva 20 minutos dando vueltas en el mapa Justoys Havoc contra esos equipos te alcanza después nos ponemos a llorar porque salimos 0-7 y espero que Lion no se dé la falsa palmadita en la espalda por ganar esta clase de partidos porque espero que ellos también entiendan que Havoc se pone el palo en la propia rueda cuando eligen ese jean mostrando ya teniendo las cartas que había con Lion que tenía creo que 3 o 4 personajes cuerpo a cuerpo tanques a esa altura o mostraba más o menos los indicios de lo que iba a jugar y Havoc ya era claro que iba a jugar también un proteger al tirador Lion le dio la primera oportunidad y Havoc no la vio de un lado y del otro los dos equipos están complicando muchísimo por eso estamos acercando a 60 minutos y parece que es el minuto 30 parece que es el minuto 30 porque apenas pues están buscando todavía pelear en la mitad del mapa ninguno de los dos se anima a buscar nada grande los objetivos están ahí sentados y seguirán estando sentados los minutos que vengan es bien bien difícil porque ambas composiciones no le están ayudando a los dos equipos tenemos que dejarnos de estas cosas de que bueno es lo que le gusta jugar al jugador no es lo que él se sintió confiado de jugarse un Lucian el día de hoy va a los 8 ese es el problema con una Caitlyn olvídate desde hace cuánto hubieran hecho los dragones hubieran bajado las torretas hubieran presionado el mapa de una forma fenomenal aquí ya no importa nada aquí ya no importa ni las selecciones ni el oro ni los objetos nada 93 mil de oro 104 mil aquí no importa que White Lotus vaya a 2-8 no importa que Giral vaya a 0-1 que hayan dado un juego muy triste todos los jugadores porque ya tienen 100 mil de oro cada uno se van a agarrar en una pelea en equipo alguien va a andar ahí haciéndose el valiente alguien va a andar dando un mal paso y ahí se va a acabar la partida sea para Havox o sea para Lions increíble yo te digo Sky Shock yo creo que este partido tiene para un rato largo más porque hay muchos y los vamos a ir a 3 si si es probable porque hay muchos ángeles guardianes hay 3 en Havox si no veo mal en este momento como Gambit Gaming jugándole allá a hacerse 5 ángeles guardianes van a empezar a vender las botas me imagino y 2 en Lion hay 5 ángeles guardianes más un Cillian más el estemos unidos de Forky si trae algo si el tema es que Havox a este juego tardío Evan RL si después me lo enfocan va a tener como 750 800 de daño de ataque más o menos en este momento debe de tener ese Jin el tema es que lo haga el daño porque generalmente estos Jin le va a saltar todo Lion Gaming encima con sus ángeles guardianes lo van a matar y va a ser una definitiva o si suelta la definitiva le va a caer encima la definitiva de Rumble le va a caer encima la definitiva del Gangplank algo no lo van a dejar atacar con esos 800 de daño de ataque el problema del Jin en esta clase o sea contra esta clase de composiciones es que si tiene mucho poder de ataque obviamente funciona diferente en Jin por como es su mecánica de personaje que no tiene velocidad de ataque digamos sino que tiene estos 4 tiros un modificador pero acá está el chiste cuidado el llamado de escena va a intentar matar a White Lotus ella poniéndole el pecho para intentar defenderlo y llega ahí con su definitiva doble bomba encima aturdimiento no hay así que se termina escapando pero eso te decía pero también entra en ecuación la cantidad de armadura que puedan tener los rivales ojo que le quemó el destello y en la curación a White Lotus ventaja es ventaja es importante esa pero igual ojo con el varón perdón la composición de Lion se favorece de esta clase de lugares cerrados aquí se acaba me imagino van a intentar buscar esa pelea hay muchos ángeles guardianes puede ser la decisiva que llega ahí la definitiva la definitiva de parte de Seiya doble bomba de parte de DC Star quien se lo va a quedar lo va a asegurar Liquid Diego Odyss Amanda Storow no lo va a poder robar ahí está la definitiva también de Giral intentando marcar una zona Lion sin definitiva puede ser la chance de Havok pero se están yendo para atrás tienen su varón me parece que no van a buscar más Lion no se anima a pisar al acelerador 13-3 el marcador lleva un rato así lleva un rato así con ese marcador el tema pues es que Lion Gaming ahora va a ser seguramente el dragón ancestral que representa algo extra de daño y mucha 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 velocidad de movimiento fuera de combate para el equipo de Lion Gaming no sé si es para arriesgar todo esto simplemente vienen a presionar muy bien Havok no permitiéndole que hagan un dragón cómodo perdón y tal vez lo hacen ellos y Lion entendiendo que se tiene que ir para atrás a diferencia de Havok cuando pasó a la inversa que se quedaron haciendo el varón y terminaron pagando el precio te decía también entra en ecuación la cantidad de armadura porque mientras más poder de ataque más se aprovecha esa armadura y Lion es un personaje que tiene 4 tiros es decir si esos 4 tiros no alcanzan para matar un tanque que no creo que alcancen para matar estos tanques con tanta armadura que se le saca tanto provecho a esa armadura contra un personaje con tanto poder de ataque pierde los 4 tiros y queda un tanto regalado ese Lion porque además tarda un poquito de tiempo en pegar esos 4 tiros a diferencia de imagínate todo ese tiempo una Jinx autoatacando desde muy lejos haciendo AOE no permitiéndole a Wailotos acercarse no permitiéndole a Seiya acercarse y jugar más compacto con sus tanques por el daño en área que puede estar haciendo el Jinx es muy bueno para matar gente que muere relativamente fácil es muy eficaz para agarrar a alguien con un aturdimiento o meterle un tiro y bajarle a mitad de vida a alguien y conseguir el pick up en base a eso pero contra tanques no es el mejor personaje el Jinx ni cerca y viene a buscar algo de oleada de súbditos el equipo de Lion Gaming cuidado se mandó para adelante Diego se mandó para adelante intentando buscar la combinación con el estemos unidos dos herramientas importantes que pierde Habox en esta pelea no obstante cae la torre grado 3 del carril inferior porque se manda nuevamente para adelante le va a buscar a Wailotos la presa fácil de este partido va a caer rápidamente el tirador de la gente de Lion Sky Skyjok empieza a avanzar Habox en la base rival cae Girald nada para hacer muere el carrilero superior de la gente del León Mexicano Arsene problemas Liquideos se le va a encimar muy bajo él muy bajo Porky muy bajo Mini Bestia pueden intentar retirarse o van a buscar cerrar el partido quien está muerto Girald 65 segundos Wailotos 55 segundos van a intentar cerrar en esta maniobra Skyjok únicamente Seiya odiarse para defender Seiya es un gangplank tres personajes cuerpo a cuerpo no hay nada que pueda hacer en este momento a menos que tengan un conejo en la galera ahí está Porky con su ángel guardián va a revivir cae la primera la torre del nexo cae también la segunda Arsene queda muy mal parado Habox si Habox te pido cantalo Skyjok cantalo GG para Just Toys Habox 16 a 13 le ganan a Lion Gaming una victoria ahí está feliz feliz que se